La primera lectura que hemos proclamado en esta celebración de la Carta de San Juan la escribe en el momento que había entre los cristianos la idea generalizada de que el mundo presente llegaba a su fin. Nos habla también esta lectura de que muchos anticristos han aparecido como prueba de la llegada de la última hora. Los anticristos, dice la lectura, aunque eran de los nuestros, han dejado de serlo. Vemos que sigue la dialéctica que Cristo vivió desde su venida a nuestro mundo. Muchos le aceptaron, pero otros muchos le rechazaron hasta clavarle en una cruz. Pero venció a la muerte, resucitó y ha sido y sigue siendo vida para todos los que le acogemos y aceptamos. Nosotros, cristianos que vivimos este último día del año 2020, no queremos ser anticristos, sino todo lo contrario. Queremos seguir acogiendo en lo más íntimo de nuestro corazón a Jesús, al niño Dios que nos ha nacido el día de Navidad y poder disfrutar del amor, de la luz, de la plenitud de la vida que después de nuestra resurrección nos quiere regalar. En el santo evangelio que hemos proclamado en esta celebración, también de San Juan, nos dice, y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Rico, muy rico en verdades sublimes, este conocido evangelio de San Juan. Destaquemos algunas de ellas. La primera y principal de la que parten las demás es que la palabra Jesús ha venido hasta nuestra tierra. Todo un Dios que viene hasta nosotros y nos ofrece lo que más necesita nuestra persona. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. Dos cosas, vida y luz. Una luz que disipa nuestras tinieblas. Lo pasamos mal cuando no vemos claro. Cuando las oscuridades prevalecen sobre las claridades. Dios nos ha dotado a los hombres de libertad y usando de ella podemos cometer el enorme error de rechazar a Jesús la vida y la luz que nos brinda. Pero dice el evangelio que a cuantos le reciben, y nosotros queremos recibirle, les da el poder de ser hijos de Dios si creen en su nombre. Enorme el amor que Jesús nos tiene, que le lleva a hacernos hijos de Dios. Dios para nosotros no es en primer lugar el Omnipotente, el Altísimo, sino nuestro Padre, el que nos ama y cuida de nosotros. Y al que podemos dirigirnos sin temor, sin miedo, porque es nuestro Padre. Toda la vida es distinta y mejor si Dios es nuestro Padre entrañable. Queridos hermanos y hermanas, estamos reunidos en esta última Eucaristía de este año para alabar, para dar gracias al Señor, porque nos ha permitido vivir un año más. Ciertamente hay problemas, hay dificultades. En este año algunos lo llaman terrible, pero no hemos venido nosotros en esta tarde para lamentarnos, sino para dar gracias. La Eucaristía es una acción de gracias. Y le damos gracias a Dios por la vida. Como iglesia, como bautizados, sentimos la alegría y el deber de agradecer a Dios su presencia amorosa en todo lo que nos pasa. En todo lo que nos ha pasado este año. Y no lo hacemos solos, como sucede a menudo, sentimos que en nuestra oración no basta solo nuestra voz. Ella tiene necesidad de reforzarse con la compañía de todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios en toda la tierra en este día está al unísono. Haciendo su canto de agradecimiento y también en este canto de agradecimiento en este Tedeum en esta acción de gracias también pedimos la ayuda a los ángeles a los profetas y a toda la creación para dar alabanza al Señor. Este último día del año los invito a que tengamos presente la historia de la salvación. La historia de la salvación es importante porque aunque el pueblo sufría dificultades, problemas, todo en la historia de la salvación, lo que le sucede al pueblo es para su salvación. Por eso es historia de salvación. Todo lo que le va sucediendo en la historia es para su salvación. Y por un misterioso designio de Dios encuentra lugar y síntesis también los varios eventos de nuestra vida de este año que estamos terminando. en este fin de año 2020 y a pocas horas de iniciar un nuevo año le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Esa misericordia que siempre esperamos que siempre hemos esperado. Esa misericordia que siempre esté con nosotros porque la compañía de la misericordia es luz para comprender mejor todo lo que hemos vivido este año y la esperanza que nos acompaña al inicio de un nuevo año. Recorrer los días del año que estamos terminando puede ser como un recuerdo de hechos y eventos que llevan a momentos de alegría y también de dolor y tenemos que buscar como comprender la presencia de Dios que todo lo renueva y sostiene con su ayuda. Discernir poder ver la presencia de Dios en todo lo que sucede. Estamos llamados a verificar los acontecimientos todo lo que nos ha pasado en el mundo en nuestra familia en nuestra Nicaragua para descubrir para descubrir si se realizan según la voluntad de Dios o si han escuchado principalmente los proyectos de los hombres porque muchas veces es por la maldad del hombre por la dureza del corazón del hombre lo que sucede en injusticias muchas veces lo que sucede lo que pasa a la humanidad está cargado de intereses privados de insaciable sed de poder y de violencia gratuita y nosotros tenemos que discernir ver para poder encontrar la voluntad de Dios y la paz pero nuestros ojos tienen necesidad de focalizar en modo particular los signos que Dios nos ha concedido que nos está diciendo Dios con lo que nos pasa en la historia para tocar con mano la fuerza de su amor misericordioso para eso tenemos que discernir lo que viene de Dios y lo que nos quiere decir Dios en la historia en lo que nos sucede teniendo presente lo que nos ha pasado no podemos olvidar que muchos días han sido marcados por la violencia por la muerte por el sufrimiento increíble de tantos inocentes de refugiados forzados a dejar su patria de hombres mujeres y niños sin casa por los huracanes muchos sin alimento sin sustento la aparición de la COVID-19 enfermedad dolor muerte crisis económica desempleo preocupaciones incertidumbres ni siquiera podemos decir que ya pasó lo cual comporta un sufrimiento añadido pero sin embargo cuántos grandes gestos de bondad de amor de solidaridad han llenado los días de este año que no han sido noticias eso es lo bueno la bondad la ayuda la generosidad el amor no son noticias en los telediarios estos signos de amor no pueden y no deben ser oscurecidos por la prepotencia del mal porque el bien vence siempre también si en cualquier momento puede aparecer más débil o escondido parece que lo que se mira es el mal lo que hace ruido es el mal y el bien hace poco ruido pero ahí está y yo a veces pienso que es mucho más el bien las buenas personas las personas amorosas caritativas que hay en nuestra sociedad que las personas malas el bien siempre vence por eso le digo pues ánimo quisiera que llegase a todos la invitación sincera para ir en este nuevo año que vamos a iniciar más allá de las dificultades del momento presente que el compromiso por recuperar los valores fundamentales de servir al otro de la honestidad de la caridad permita superar las graves incertidumbres que han dominado la escena de este año y que son síntomas de escaso sentido de dedicación por el bien de de toda la comunidad de toda la familia de todo el país no debe faltar nunca esa aportación positiva de nuestro testimonio cristiano que es muy importante tenemos que comportarnos siempre a la altura de Cristo he estado pensando porque me hizo una pregunta en una de las reuniones de las asambleas con las parroquias como o que vamos a hacer el próximo año si viene más difícil me hacían la pregunta más en negativo me decían va más problemas económicos más problemas políticos más problemas sociales y entonces mi respuesta es que haría Cristo en nuestro lugar yo creo que el testimonio cristiano hacer presente a Cristo es importante que nos permita con la materna protección de María Inmaculada que estamos celebrando en este año que vamos a iniciar sus 300 años ella que la llamamos salud de los enfermos en las letanías que nos ayude Cristo y la Virgen hacer cada uno de nosotros intérpretes privilegiados de la fe de la fraternidad de la paz del servicio de la acogida que podamos dar ese testimonio cristiano que vean a Cristo en nosotros y eso es lo que puede aportar una gran ayuda para vivir este próximo año que estamos iniciando lleno de Dios más lleno de oración más lleno de esperanza más lleno del Espíritu Santo les animo pues a que acojamos esta invitación y con una renovada esperanza terminemos este año e iniciemos el año 2021 continuamos nuestra celebración y presentamos nuestras oraciones y nos vemos en el próximo